Mi juventud fue triste, fría y estéril. Días de lluvia, tardes oscuras. La luz, como el amor, como el arte, era algo que escapaba de mis manos. Algo que los mercaderes querían vender. Y al venderlo, desaparecía. Pero yo insistía en buscar. Busqué en lo material y en lo inmaterial. Dejé toro y a toros. Bajé a la mina más profunda, a la oscuridad. Sucio de carbón, negro, polvoriento. Toros seguían sombras. Hablaba de este búsqueda a quien quería escuchar y eso me aliviaba. Cuando me encontraba en el púlpito, me sentía como quien. Desde una oscura cueva subterránea. Vuelve a salir a la plena luz. Los carboneros son una raza aparte. Siento por ellos una gran simpatía. Y me siento feliz de poder dibujarlos para sacarlos a la luz. Y conocí a Clasina, mi amor, mi nuevo amor. Oscura, escondida. Sombra solamente de lo que una persona puede ser. Formamos una familia, casi feliz. Con su hija y su otro hijo en camino. Con alcohol, cuerpos y almas vendidos. Días de lluvia. Tardes oscuras. Las dibujaba con la misma luz que nos faltaba. Quería dibujarlas. Quería dibujarlas bien. Así que me puse a practicar con mis acuarelas. Dibujé lo que veía. Y lo que veía era oscuro. Las minas, la miseria, las sombras. Un día se terminó el amor. Insistía en buscar. Busqué en lo material y en lo inmaterial. Busqué la luz en la oscuridad. También en mis pinturas. Todos estaban comprando pinturas brillantes. Como esa en la que se ve el sol naciente. Yo seguía buscando en la oscuridad. Y conocí a Kay. Mi amor. Mi nuevo amor. Ya pintaba cada día. Pintaba contra la industria negra. No ya del carbón, pero sí de los telares. Salían telas blancas de telares oscuros. De tejedores apagados en las sombras durante horas y horas. Días y días. Hasta verse convertiros en parte de la maquinaria. Quería pintar naturaleza. Aunque fuera crura. Quería pintar gente hundiendo sus manos en el barro. Quería pintar el hambre y el trabajo. El alimento sacado de la tierra. Quería pintar campesinos. Es lo único que quiere natural en este mundo de fábricas negras. Quería que mis pinturas las tuvieran estos mismos campesinos en sus casas. No son pinturas de ricos. Son pinturas de tierra. Murió mi padre. Le dediqué un cuadro. Dios y la alegría de vivir. De Zola. Mi padre oriaba ese libro. Nos íbamos a casar. Kay se vestiría de blanco. De un blanco salido de un telar oscuro. Pero nadie quiere tener un yerno pintor. Kay intentó quitarse la vira. Se fue lejos. Se terminó el amor. Volvieron las sombras.